Todos los detalles los tiene Philip Crowder, es el corresponsal de AP en convenio con NMAS. Philip, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, y es desde aquí, aquí en Boston, donde tendremos buenas o malas noticias, porque es aquí donde está basada la Guardia Costera de Estados Unidos. La que nos confirmó anoche, durante la noche, que se habían escuchado, o que se habían detectado, mejor dicho, ruidos submarinos en esa área de búsqueda. Se mandó a un dron submarino para ver lo que se podría encontrar, pero volvió con resultados negativos. Esas son las palabras utilizadas por la Guardia Costera de Estados Unidos. La búsqueda continúa. Un poco antes, un periódico de Estados Unidos, Rolling Stone, había dicho que se habían escuchado esos golpes cada 30 minutos. Eso es muy importante porque podría ser una señal de vida. La Guardia Costera no nos confirma qué tipo de ruidos se podrían haber escuchado anoche, y a lo mejor en estas horas, durante esta búsqueda y durante esta carrera contra el reloj. Como usted ya lo ha dicho, a lo mejor a los cinco tripulantes de este submarino solo les quedan 24 horas de oxígeno. Y es por esa razón por la que se mandan cada vez más aviones, cada vez más buques, para intentar encontrar esa muy pequeña nave en ese lugar tan enorme del Océano Atlántico. Bien, Philip, te agradecemos mucho este reporte. Por supuesto que estamos en comunicación permanente contigo desde la ciudad de Boston, en Massachusetts, donde se coordinan las labores de rescate intensificadas y desesperadas, como lo debe ser la vida, la situación en este momento de las cinco personas que están en el submarino, muy pequeño, como bien lo dices, en la inmensidad del Océano Atlántico. Gracias y estamos en comunicación contigo. Gracias.